Ahí va Vive dichosa Enciéndese un poquetado Debajo de los floreles Y que se prenda el cervo, compadre ¡Uh, bro! ¡Uh! ¡Ay, no más! ¡Y arriba los cubos, compadre! Tengo que... ¿No me dan chazo de hablar? ¡Uh, bro! ¡Uh! Vive dichosa Enciéndese un poquetado Debajo de los floreles Que te cuides por las minas Deocas de... Te di mi amor Para que de mí te acuerdes Hoy duele un panito Y esa suerte me tocó Creo que vayas a brindarle Y nada pa' que arde Para que volvles Para que volvles Un amor Que más me alegre Te dure que en el mundo No te digas padre Oye, hermanito, y esta fue el momento todo Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te alades Te juré que en el mundo no tenía padres Soy huelparito y esa suerte me tocó Soy huelparito y esa suerte me tocó